¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y Desi está por aquí Desi, ¿te gusta este Talonflame? Porque si te mola te lo doy a ti Y si no se lo doy al bueno de Jonakles Porque es un Pokémon Relativamente similar Que no se parece en nada Pero bueno, nada más que en el tipo fuego Al Incineroar que tuvo en el anterior bloque Así que si no lo quiere Desi Se lo damos al bueno de Jonakles Tenía Mega Puño, tiene Cascada, Danza Lluvia Y Electropunzada Que es la primera vez que lo veo Para los que estén nuevos en los directos y demás Como por ejemplo David Sotuyo en Facebook Que me ha salido que se ha unido al directo Bienvenido, loco Tengo que deciros que soy un novato en Pokémon Jugué la primera y la segunda generación Hace casi 20 años Y luego jugué la séptima el año pasado Y en el último bloque que hice Así que muchos de los Pokémon Y muchos de los ataques y de las habilidades No los voy a conocer Soy un novato haciendo un bloque Bastante jodido Pero bueno, tengo ya bastante experiencia En la séptima generación Así que creo que lo puedo hacer bien Vale, tenemos Mega Puño 80-85 80 de potencia, 85 de precisión Categoría físico Y este Talonflame Lo tengo igualado en ataque especial Y ataque físico Tiene naturaleza que le potencia la velocidad Y le quita defensa especial O sea que Para un bloque eso no está muy bien Porque defensa especial y defensa O sea Si se nos muere el Pokémon No lo podemos volver a utilizar Y nos quitan una vida Porque es también Hard Lock Pero la naturaleza que le potencia la velocidad Me gusta Si hubiera sido En vez de bajarle defensa especial Bajarle por ejemplo a ataque especial Y hacer un Talonflame Por full ataque O al revés Hubiera estado mucho mejor Pero bueno Aún así no me quejo Tenemos Mega Puño Que pega por físico Tengo igual de ataque físico A ataque especial 80-85 Cascada Que también pega por físico 80-100 Puedo hacer retroceder Y como voy a ser más rápido Que la mayoría de Pokémon Va a estar muy bien Parece que voy a tener todo por físico Tenemos también Danza Lluvia Para potenciar los ataques De tipo agua Lo único que Siendo un Talonflame Aunque tenga Cascada No me va a rentar mucho Porque también Si me hacen un ataque Tipo agua en contra Y es por especial Teniendo en cuenta La naturaleza mala En defensa especial Me va a reventar Me va a puto matar O sea que este Danza Lluvia Se lo haré olvidar Y Electro Punzada Que es la primera vez Que lo veo También por físico El usuario se nace Contra el objetivo Y le suelta una potente Descarga eléctrica Que puede hacerlo retroceder O sea Es lo mismo que Cascada Pero de eléctrico Me ha salido Con muy buenos ataques Este Talonflame Porque tiene O sea Tiene los ataques Por lo que va El Pokémon Que de momento Es ataque y ataque especial Va por los dos Pero bueno Tiene 80-100 Eléctrico 80-100 Agua Y 80-85 Megapuño Se lo olvidaré Porque ataque tipo normal Teniendo otros Con más precisión Y de agua O sea Y de otros tipos Y demás Están mucho mejor Danza Lluvia Y Megapuño Se los olvidaré Pero Cascada Y Electro Punzada Están muy bien Vale Vamos a enviarlo a la caja Hasta que lo pueda entrenar Ya sabéis que eso lo haré Fuera de cámara Al Tepic Lo tengo que evolucionar Así que Luego al final del stream Le subiré un nivel Y yo Para que evolucione en directo Vamos a enviarlo a la caja Del PC Y yo nada Que nos ha salido Bastante bueno Dos ataques Que tengo que cambiar por ahí Pero por lo demás La naturaleza Más o menos bien Y Ahí está Vamos a hacer la rotombla Con turbo La naturaleza Más o menos bien Y los ataques Bastante variados Y bastante Yo creo que bien Luego seguro que me suben Más ataque especial Que ataque físico Pero bueno Yo creo que está bastante bien Vamos a hacer El siguiente combate Contra el entrenador Tenemos a Barry Para abrir Vamos a abrir con Stevenson Que tiene intimidación Y vamos a pelear Contra el colega este Vamos a quitar el turbo A ver Danza Lluvia Más que escala Está bien Lo malo que soy Tipo fuego Si hago Danza Lluvia O sea Y luego Aparte yo pierdo un turno Pierdo el turno En hacer Danza Lluvia Si hago Danza Lluvia Y me hace un ataque de agua Que pegue por especial Estoy jodido Me mata a mi mismo A ver Si tenías a negar En otro En dobles Puede ser Una pasada Un Shiny Que no estaban mirando WTF Un Sligo Shiny No sé que cojones Está pasando Que en este bloque No he aumentado La El ratio de Shinies Y es una putada Porque me están tocando Un montón de Shinies Pero ninguno Que pueda capturar Me están tocando Todos en En combate Contra el entrenador No he aumentado El ratio de Shinies Y ya van como 6 o 7 Entrenadores con Shiny Vamos a utilizar en Twitch El comando Shiny Creo que estaba puesto Como Shinies Lo puso Tyrex A Vic le han salido Ya 6 Shinies Me han salido 6 Shinies En este En este bloque Y todos son De entrenadores Enemigos No me ha salido Ninguno que pudiera Capturar Y es una putadísima Vale Sligo Shiny Que creo que era Tipo dragón puro Si no recuerdo mal Pero vamos a terminar De leer el chat Primero Lo de si tenías a negar Creo que lo tenía En otro Pokémon Pero no recuerdo Me parece que me salió Salmuera Cascada Tengo Hidroariete Y me parece que a negar Lo tenía en algún Pokémon No sé si se le hice Olvidar al final O si lo seguía teniendo Por ahí No sé Me suena un montón A ver Esa no es de velocidad Que rico en el Talonframe Eso es Tuve que hacer Un Pokémon Ya te diré Vale Pues el siguiente Que te mole Avísame por el chat Y te lo daré a ti Vamos a pelear Contra este Sligo Shiny Que por cierto El comando está mal puesto Porque Shiny En plural Sería con IE En vez de con Con YS Pero bueno Ya lo corregiré Eso creo que era Dragón puro Vamos a pegarle Un ataque por Stab Con agarre Vale Y soy más rápido Les saco siete niveles Debería De hecho Golpe Critical Y al pozo Este es Sligo Shiny Ya sabéis Ya sabéis que estoy Muy subido de nivel Ahora porque Entrené fuera de cámaras Oh Va a ser un Mega Glali No jodas Ah Entrené fuera de cámaras Ya que podemos entrenar Hasta el 28 De la siguiente Cajuna Así que aproveché Para entrenar fuera de cámaras Y todos estos combates Ah Van a ser Demasiado lows Luego conforme me vaya Acercando la Cajuna Ya van a estar Más en mi nivel Y sale El clásico Glali Que era el local anterior Me salieron seis Y tres de ellos Fueron Mega Glalis Este va a ser No va a ser la opción Va a ser un Mega Glali Vamos a cambiar A Del Foxo A Kilava Kilava tenía Ascos por Stab Pero está muy debilitado Doki tiene Rueda a Fuego Lo malo es que Tiene muy poco ataque físico O sea que No lo voy a matar Con Doki Con Rueda a Fuego Ya que Doki De hecho tiene La naturaleza Bien puesta en especial Y tengo Paz mental Para subirme aún más Al especial Pero lo malo es que Su ataque que pega Por Stab Rueda a Fuego Va por físico No por especial De todas formas Creo que con disparo espejo También era muy efectivo Contra hielo El tipo acero O era el tipo hielo Le voy a pegar igualmente Con Rueda a Fuego Porque no lo recuerdo Y esto son las cosas De novatillo Que tengo que hacer O sea solo he jugado Primera, segunda y séptima generación Y me va a costar Todavía hacerme con Con el tipo acero Que bueno salió En segunda generación Pero Va que estoy Estoy muy verde Gente estoy muy verde Rueda a Fuego Debería quitarle aún así Gran parte de la vida Y un nuevo Mega El contador de megas Este Mega Glali Ya es un clásico De mis loques Que me salgan Glalis Y Glalis Mega Porque en el loque anterior Lo he dicho Me salieron 6, 7 Glalis Y 3, 4 de ellos Mega Glalis Vamos a añadir un contador Uno al contador de megas De este directo O sea de este loque Me hace bostezo Me voy a dormir En el siguiente turno Pero soy más rápido Así que está muertísimo El Mega Glalis Vale más uno Al contador de megas Me han salido ya 9 megas En este loque Y creo que íbamos Por 17 legendarios O algo así Una pasada O sea 17 legendarios En un loque Que va por la segunda prueba Y 9 megas Me quieren puto Destruir el loque Vale Rueda a Fuego Y Doki Lo malo es que va a subir Al 26 Dentro de poco No lo voy a poder Ni utilizar Mega Glalis Jodidamente Debilitado Doki Que va a subir Al 26 Que me aprenda Lanzallamas O algo de fuego Que vaya por especial Tío Vale No me aprende Una puta mierda Y ganamos Al entrenador De esta mierda Vale Creo que de por aquí Es que va a ser un coñazo Si hago todos los entrenadores De esta zona Pero dije que Que los iba a hacer todos Conforme me vinieran Y tal Para luego no tener que hacer Combates fuera de cámaras Aunque todo lo que Hago fuera de cámaras Fuera del stream Que diga Lo estoy grabando Para luego Las resumidas en Youtube Vamos a saltar Todos los diálogos Rápidamente Ya la historia La conocemos todos Ya todos nos hemos pasado Estas ediciones Lo que no recordaba Es que había un combate Contra el Team Skull Así que vamos a ver Que nos saca Saca un Warthurtle Yo creo que estaba Viendo con Delphox ¿Puede ser? No con Stevenson Con el buen Taurus Que tenemos por aquí Vale Así que abrimos Con Intimidación Y Warthurtle De hecho es un Pokémon Que yo tengo en el equipo En el equipo De ahora mismo Pero lo tengo en la caja Y sé que ataques Tiene más o menos Yo lo tengo al 22 Tenía Buah No lo recuerdo Hace mucho que no lo uso Pero creo que tenía Un ataque tipo dragón Y no tenía nada De tipo agua Así que no me va a pegar Con nada por staff Vamos a hacer Creo que agarre Para pegarle yo por staff Y soy más rápido También le saco 7 niveles O sea que de puta madre Bomba imán Se me había olvidado Que tenía como 2 o 3 Ataques de tipo acero Ahora lo he recordado Vale El otro agarre Se va a ir al pozo Así que meto turbo Vale Y un Puro trámite Este cuarto hotel Stevenson Super 25 No aprende nada Vamos a hacer Todos los diálogos Por aquí vamos a hacer Los dos combates Contra entrenador Que nos quedan Por la parte de abajo Y continuaremos Hacia Creo que hoy Nos toca De hecho Antes de la prueba Contra Kiawe Nos toca hacer Si no recuerdo mal El Battle Royale Que nos lo acaba de decir De hecho La cajuna La tercera cajuna Esa que no recuerdo Como se llamaba Vamos a hacer Todos los combates Contra entrenador Seguimos abriendo Con el buen Tauros Con Stevenson Que me salvó La segunda prueba Aguantando De la hostia Con No recuerdo Que combinación era Pero me jodieron bastante Era un Kingdra Con Con un legendario Pero no recuerdo cual Me parece que era un legendario Tipo Roca o algo así Lo tenéis que ver Que ahora está En el En Twitch Y luego lo resubiré A Youtube Porque la segunda prueba Fue la más jodida Que he hecho hasta ahora Vale Escavalier Creo que era bicho Y el segundo tipo No lo recuerdo bien Vamos a pegarle con Vale Si cola a veneno No tiene efecto Y Los ataques de tipo normal Son poco eficaces Vale Algo que sea inmune a veneno Inmune a veneno No recuerdo Que ningún tipo A cero Vale O sea Es bicho a cero Entonces No me cuadra mucho Pero bueno Si Tiene que ser bicho a cero Vale Vamos a hacerle desarme A cero Si parece a cero Porque veneno No es efectivo Contra él Y el único Campana alivio tiene El único Uh guarda baja Me puede Ah no vale El único Tipo que es inmune Contra el veneno Es el tipo a cero O sea Muy bien ahí Desi también Recordando la tablet Tipo Yo como soy un novatazo De mierda Me cuesta bastante Todavía ir pillando La parte con el stream Y demás Me distraigo muchísimo Pero tengo que ir siguiendo Aprendiendo Y demás Para ver si lo pillo bien Y puedo volverme un puto maestro Pokémon Vamos a ver si hay Rotombola Por aquí Vamos a También a entrar En la carga Tauros Porque por aquí Seguro que hay objetillos Seguro que hay Ahí está Un caramelo raro Vamos a ir con el turbo Mientras estemos fuera de Vale Pokémon Un Suicun Otro al contador de putos legendarios Me sale un puto Suicun Ahí está Ahí está la buena de sí Vale, vamos a añadir uno Al contador de legendarios Hostia Estoy escribiendo Como la mierda Legendarios Y vamos a ver cuánto llevamos Llevamos 18 legendarios En En este bloque Son demasiados No, no puedo capturar legendarios Lo siento Y aparte en esta ruta Ya he capturado Solo puedo capturar Uno por ruta en el bloque Y están prohibidos los legendarios Así que no puedo darte Este Suicun Lo siento mucho Pero el siguiente Pokémon No legendario Que pueda capturar Y te mole Sí que te lo voy a dar a ti Así que vamos a debilitar Este Suicun Nos hace represalia Le damos ya 18 legendarios En lo que va de lock Quieren Quieren puto humillarme Quieren destrozarme en lock Quieren hacerme perder vidas Pero todavía Nos mantenemos con 9 vidas Y bueno Vamos todavía Bastante bien Vamos a hacer Los siguientes combates Vamos a hacer Como he dicho Mientras sea posible Todos los combates Contra entrenadores Así que avanzaremos Un poco lento Pero no nos dejaremos Ningún combate Eso es lo bueno Vamos a meter turbo Hasta que Uy What the fuck No Tengo el puntero aquí Vale Y nos sacan un Pikachu Vale Pikachu tipo eléctrico puro Si no lo han cambiado En ediciones posteriores Porque yo ya no tengo Ni puta idea Pero debería seguir siendo Eléctrico puro Le intimidamos Pero los Pikachus Van por especial Vale Si tuviera terremoto What the fuck Me he metido aquí En nociones de audio No sé por qué Creo que no lo habéis visto vosotros Vale Vamos a Tiene poquita defensa Los Pikachus Son malos en defensa Así que vamos a meterle Con agarre por staff Y debería Debería matarlo Casi de one shot Vamos a ver De hecho lo matamos De one shot Vamos a meter turbo Se muere el puto Pikachu Y creo que quedaba Otro combate Por aquí abajo No Ya no quedaba Absolutamente nada Estamos en ciudad Kantai Pero no podemos Continuar por aquí Porque el Stuntland Nos jode El El acceso al muelle Y creo que por aquí arriba Voy a quitar el turbo Creo que había un objetillo Por aquí en estas hierbas No No había nada Vale Así que podemos continuar Hacia el Battle Royale El cual lo vamos a tener Que preparar muy bien Porque Si me hacen focus Los tres Pokémon que salgan Totalmente aleatorios Por cierto Si me hacen focus a mí Podemos perder vidas A lo tonto Así que Debería abrir Con O bien con Tauros Que tiene intimación O bien con Masquerain Lo bueno Lo malo es que Masquerain Me va a subir Muchísimo de nivel Pero es uno de mis mejores Pokémon Así que vamos a sacar A Masquerain del equipo O sea Vamos a sacar a Masquerain Ya que tiene protección también Y espora Lo cual está muy bien Vamos a guardar temporalmente a Tauros Solo voy a sacar a Masquerain Para Al bueno del Kundal Para El Battle Royale Vamos a curar Ya que estamos A ver Hazle con la veneno Vale justo Lo he leído Lo he leído muy tarde Esto A ver nos habla Extremo 94 ¿Cómo te salen legendarios Por la hierba loco? Porque es un random block Es un random block Están randomizados Están totalmente aleatorios Todos los Pokémon Que puedo capturar Y todos los Pokémon De los entrenadores Me están saliendo Yo que sé Mega Rayquaza Bueno Mega Rayquaza No me he salido ninguno Pero me están saliendo Megas Me están saliendo legendarios Sin combate contra el entrenador Y demás Me están saliendo Bastante Pokémon Para joderme De hecho Llevamos 18 legendarios Y llevamos 9 megaformas En lo que va de En lo que va de lo que O sea Ha aumentado la dificultad Un montonazo Vale Estamos abriendo con Maskerine Para este Battle Royale Cojonudo Podemos dormir con Spora Podemos intimidar Nada más salir A todos los Pokémon enemigos Y podemos Matarlos con este Rayo Aurora También que tiene Por ahí Voy a echar un trago Que hablo muchísimo Y se me seca la boca En cero coma Vale gente Y en esta ciudad No lo tengo tan estudiado Como los anteriores Loques y demás Así que todos los objetos Me voy a dejar muchos objetos No voy a hacer todos los diálogos Para que sea Lo más rápido posible Lo más fluido posible Solo voy a hacer todos los combates Así que si me estoy dejando Algún objeto O algún O algún NPC Nos da algún objeto Decedme por el chat Y si no lo saltaré Y no creo que lo haga Fuera de cámaras Así que me lo saltaré Para siempre Vale Abrimos con Maskerine Vamos a intimidar A todo lo que nos saque Nos saca Serperior Tipo planta puro Esto nos lo saca Tiro Y el luchador Raya de que es el puto Cucuy Nos saca un Swampert No me jodas Que va a ser otro Mega Swampert Vale Y Gladius saca Zapdos Tenemos un nuevo Mega Para el contador de Megas Y yo ya he abierto mal Porque nos han sacado Un Zapdos Contra mi Más que en el que es tipo Volador Ya estoy jodido Vale Les intimidamos a todos Vamos a utilizar El comando Legendarios Y probablemente El comando Megas Porque ese Swampert Puede ser Megaswampert Ya tenemos 19 Legendarios Vale Estamos aquí viendo Las habilidades Tengo que Focusear Esa Zapdos Antes de que me pueda hacer Algún ataque eléctrico A mi Maskerine O puedo hacer Voto Planta Y hacerle un por 4 Swampert Porque puede ser Megaswampert Y se puede complicar También puedo hacer Rayo Aurora Y no creo que lo mate De una Serperior Pero puede estar bastante bien También Rayo Aurora Es muy efectivo Contra Zapdos Pero solo por 2 Creo que Mi mejor opción Sería Meter un por 4 A Swampert Y quitarmelo encima Porque voy a ser Más rápido Aún así El Maskerine Está de puta madre Porque tengo Un ataque muy efectivo Contra Zapdos Un ataque muy efectivo Contra Serperior Y un por 4 Contra Swampert También podría dormir A Zapdos Por si acaso Tiene algún ataque eléctrico Y me lo hace a Kundal Pero yo creo que Lo mejor va a ser Quitarme Riva Desde encima Así que voy a hacer Voto Planta O también podría hacer Protección Y ver que ataques Tienen de primeras Pero voy a hacer Voto Planta Swampert Porque es por 4 Y si es Mega Swampert Me lo quito Encima de golpe Vale Voto Planta ahí Y la Swampertita Del Swampert enemigo Está reaccionando Así que Uno más Al contador de Megas Joder gente Eso es lo que os estaba comentando A pesar de que Ha abierto de puta madre La dificultad Ha aumentado un montón Porque Nos utilizan Megas Y ha utilizado Protección No me lo puedo creer Nos utilizan Megas Nos utilizan Legendarios Y había Había optado Por guansotear Al Megaswampert Y utilizan protección No me lo creo Vale Ahí nos hace Nos hace Serperior Un ataque múltiple Todos los Joder El Swampert ha abierto De puta madre Porque Zapdos y yo Todos le hemos Fucuseado a él Porque Serperio Ha fucuseado a todos Yo he fucuseado a Swampert Zapdos ha fucuseado a Swampert Y se lo ha Nos ha hecho el predique Y nos ha jodido a todos El puto Swampert de mierda Vale Que no se me olvide Uno más Al comando de Megas Nos han salido ya 10 Megas Y 19 Legendarios 2 Legendarios seguidos Y 2 Megas Seguidos con el Mega Glally Y el Mega Swampert La dificultad Ha aumentado un montón Y a pesar de haber abierto bien El puto Swampert Se lo ha Comido todo con protección Vamos a hacerle otro Voto Planta Porque si vuelve a hacer protección Sería ya 50% Y así Wansoteamos al Swampert Ya sí que sí Ahí está Voto Planta Debería matarlo de una Es por 4 Y yo tengo mucho especial Eso es Mega Swampert Enemigo debilitado Cucuy se va a la mierda Bueno El señor Máscara chungo Que no sabemos quién es Porque wow No sabemos quién es El puto Cucuy Persecución Se lo va a hacer a Serperio No me fucusea nadie a mí Bueno Salvo Serperio Pero porque está fucuseando Todo el mundo Y se acaba el combate Ya son solo dos rondas Vale pues he ganado yo Porque he sido el único En debilitar a alguien Pero vamos Ha sido Un poco decepcionante El puto combate Ha sido una protección Que se lo ha comido todo Y al siguiente turno Bueno He podido Wansotear al Al Mega Swampert Pero ese Zap 2 Si hubiera tenido Un rayo Un trueno Me hubiera matado De una Al bueno de Kundalf A mi Buen Masquerain Vale Y aquí está Señor de interrogación Que es Kiagwe De la tercera prueba Todos los diálogos Los vamos a pasar A guau A pasar Ya no sé Ni puto hablar De lo mucho que hablo Se me jode la boca En cero Vamos a pasar Los diálogos Rápidamente ¡Suscríbete al canal!